Lo importante es que el lomo esté mojado hasta acá al costado, que se moje todo, fíjate que acá tenemos humedad, está subiendo, esta zona está seca así que con la raíz vamos a buscar ahora más al centro, después si vamos a ir más paradito acá abajo y ponerlo, si, si te fijas abajo está mojado. Las plantas van a venir curadas, o sea mojadas, con fungicidas, tirando plantas, no demasiadas 10, 15 plantas y plantar, porque si la dejamos acá arriba y hay mucho sol, el plástico se caliente y las plantas se nos queman. La operación es bastante simple, hay que tener en cuenta algo, cuando uno planta frutilla, tiene que, tiene tres posiciones la planta, si queda muy enterrada, mi mano es el nivel del suero, si queda por debajo del nivel del suero, la planta se muere, si las raíces quedan al aire y la planta se muere, la forma correcta es que, quedara la mitad de la corona, la base de la corona enterrada, de esa forma la planta está en su óptimo nivel de plantación. Lo ideal es, si se fijan acá las raíces, de donde sale, enterrarla hasta ahí, en el medio de la roseta, eso tener que tener mucho cuidado y plantarlo bien, bien en ese punto, si, eso en cuanto a profundidad de principio, van a tener que hacerlo despacio, tranquilo, puedan agarrar la mano con la profundidad. Ahora, en el proceso de plantación, vamos a usar un plantador como este, si, donde lo que vamos a hacer va a ser, calzar la raíz ahí, y ponerla, con esto le vamos a dar la profundidad. Agarramos el plantador que es una horquilla, metemos las raíces en la horquilla, apoyamos en el suelo y la empujamos hasta la profundidad de plantación, que puede ser un poquito más hondo, empujamos al fondo, para separarla, para que las raíces se enderecen, y dejamos en profundidad correcta la corona. Venimos, plantamos, sujetamos del cuello la planta, empujamos y sacamos, de acá o de acá, le apoyamos, si se fijan, la plantita quedó bien a profundidad, yo la empujo y la sujeto a la planta, hago esto en la tierra y la raíz se endereza, es importante que cuando ustedes lograron la profundidad, empujen hasta el fondo y saquen, tratando de abrir, si la raíz me quedó para allá, abrir para el otro lado, para no arrastrarla, ¿si? ¿se entiende? Es muy importante que la raíz quede derecha, pues raíz que queda doblada, planta que se mueve. La profundidad es importante, ahí quedó bien puesta. ¡Suscríbete al canal!